¿Tu familia qué dice acerca de tu faceta de crear el contenido? Bueno, creo que mi familia... Ni lo sabe. No están. Bien, bien lo saben. Lo saben. De hecho, mis papás me han apoyado. Mi mamá, sobre todo, me ha apoyado porque, por ejemplo, cuando Antonio me contactó para que fuéramos a grabar, yo le conté, mira, me habló Antonio, que vamos a ir a grabar, que no sé qué. Y ella se pone contenta y me ha apoyado, ¿verdad? Pero, o sea, no es como que algo en lo que ellos estén muy pendientes. Te voy a decir así como, ay, ¿qué vas a subir ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, no. Siento que como que no son muy conscientes aún de eso, ¿verdad? Pero no, no me dicen no. O no son así como muy cerrados, ¿no? Mis papás me han apoyado casi en todo, en todas mis decisiones de la vida, me han apoyado mis papás. Ok. ¿Y monetizas en YouTube o no? Eh, pues, bueno, todavía no puedo porque me faltan horas de vista. Ya cumplo todos los requisitos, pero horas de vista me hacen falta para poder monetizar. Me faltan como 3.000 horas. ¿En serio? Son 5.000, si no estoy mal. ¿4.000 son? Sí, ¿por qué? Ah, 4.000. Sí, la última vez que revisé, te digo, ya hace como, ¿qué? 6 meses que revisé, me faltaban como 3.000. Ah, pero con el de 16.000 vistas de Paulino. Tal vez ya, ¿verdad? Voy a revisar. Sí, revisar, no perdás plata. No perdás plata. Sí, no, incluso tengo algunos blogs que tienen canciones con derechos de autor, entonces esos no se pueden monetizar. Ah, sí, eso sí. Bueno, eso tomalo en cuenta ya para futuro porque... Sí, ahora lo tomo en cuenta. Ajá, porque ya después caen mal las desmonetizaciones y las reclamaciones. Sí, sí. Pero, bueno, yo creo que otro videíto que subas y llegas. No, no... Sí, ¿verdad? Aprovecha el boom. Voy a aprovecharlo. Tú ya, tú me monetizas. Ah, fíjate que yo entré en una época de YouTube más abierta, más sencilla, por así decirlo. Y fíjate que no necesitaba los requisitos para monetizar. Entonces... De verdad. Ajá. Bueno, yo de hecho averigüé cómo era para monetizar desde dos mil... ¿Suscriptores? Dos mil catorce. No, dos mil de años. De dos mil quince. Y cuando vi los requisitos, solo era tener tu canal de YouTube y mandar un correo. ¿Y dirección? Ajá. No te pedí en dirección. Sí, sí, la dirección. Ah, bueno. Y metí ahí mis datos en AdSense, que es para que te verifiquen. Luego me llegó una cartita que decía, este es tu código, ingrésalo. Y ya. Yo moneticé con cincuenta suscriptores y con diez videos. Entonces no tenía muchos. Pero, o sea, eso fue señales. Ya después cuando David dijo que había que... ¿Y si te pagaron? Ay Dios, paga una miseria. O sea, digamos como para que te paguen tienes que llegar a cien dólares al mes. Si no llegaste a esos cien dólares, te los retienen hasta que llegues. Yo para llegar a los primeros cien dólares, tardé tres años. ¿Y qué se hace? O sea, para llegar a los cien dólares, ¿en qué sentido? ¿Cómo juntas esos cien dólares? En visitas, digamos en publicidad que te salen en los videos. Por ejemplo, un video te puede generar treinta centavos con mil visitas. Treinta centavos de dólar, ¿va? Ya. Entonces, más o menos. Dependiendo del tipo de contenido, dependiendo del tema que hables. Todo eso también influye en el tipo de anunciantes. Entonces, por ejemplo, si son temas polémicos, son menos monetizables. Si son temas de comida, te genera anuncios de marca de comida o cosas así. Entonces, dependiendo mucho de esas cosas. Pero también, digamos, cuando vas empezando, la monetización se ve verde. O sea, verde me refiero a lejos, ¿va? No, y es algo que no me afana por el momento, ¿verdad? Porque es algo que yo hago, pues, porque me gusta. No, por el momento no es que yo diga, ay, yo quiero vivir de YouTube o algo así. No, simplemente es algo que me gusta, que se me da y ya. Y esa es la mejor manera de hacer videos en internet y crear contenido. Porque si lo haces, yo la otra vez estaba diciendo así, si haces contenido de internet para vivir de eso, te vas a excepcionar. Porque cuesta un montón, no es fácil. Yo en este momento estoy viviendo esto, pero me trabajo como yo soy mi propio jefe y mi propio esclavo. Sí, así pasa. Me la pasa ahí todo el día en la computadora. Pero, pues, si tienes la oportunidad, échate una revisada para monetizar. Al final, no cae mal. Siempre reinvertís el dinero en equipo y cosas así, entonces. Eso sí es cierto, sí. Te sirve.